Bueno, pues, muy buenos días, buenos días a todos. Pues aquí dando esta continuación, este año, con este proyecto, con este colector que es muy importante para la ciudad. Esta obra, pues, es una inversión compartida con la Federación, compartida con CONAGUA. Esta obra que incluye la reposición de 1.106 metros de tubería de 18 pulgadas de diámetro, reparación de 120 descargas domiciliarias. Pues es una inversión a 4.638.446 pesos, que si no fuera por el gran equipo que siempre existe, Senomapas, que agradezco siempre a todos los directores de área y todo el personal en general, que es un gran equipo que elabora para servirle a la ciudadanía, y que estos últimos años ha sido de gran beneficio y de buenas administraciones en todas las áreas del organismo. Pues, muchísimas gracias. Buenos días a todas y todos. Muy bien, entonces, esas son las buenas noticias que nos complace siempre en obras de drenaje, pero compartir sobre todo y nos complace dar estas buenas nuevas a la ciudadanía, ¿no? Yo les voy a compartir que nada más en el caso de esta obra, pues ustedes están viendo allí en esa lona más de 36.000 beneficiarios, en esta reposición de 1.106.50 metros de colector de aguas residuales. Estas son las noticias que siempre nos complace poder compartir. Decirle a la ciudadanía que se sigue trabajando. Muchas gracias por la invitación. Maestro, gracias. 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 Gracias.